La ciudad de Buenos Aires, la Argentina en general, plantea en el teatro off y en el teatro que cada vez sube más del off hacia los grandes escenarios una agenda surtida, surtida, diría porque hay mucho para elegir, hay mucho para divertirse y son propuestas totalmente diferentes en cuanto a actuación, en cuanto a elencos y en este caso nos vamos a ir al Teatro de la Ribera. Una idea que tiene que ver con los siete locos de Roberto Arn para ubicarlo en escena y un tiempo diferente en que se puede desplegar un imaginario delirante. Gabo Ferro es el astrólogo y pone todo su talento como cantante, actor y performer.